Continuamos aquí en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH y estamos en la exposición fotográfica sobre cultura alimentaria del noreste de México. Aquí ustedes pueden ver una de las manifestaciones más hermosas, el centro donde se hace la comida, que es justo las estufas, los asadores, los casos y qué decir de todo un concepto que en el norte se da con la industrialización, que son los aceros, donde se hace el típico pan de elote en estos aceros que desde 1948 se empiezan a producir en Chihuahua, en Nuevo León, por la propia fundidora de fierro y acero del norte, las frijoleras, los sartenes, los comales para asar la carne. Y también todo lo que tiene que ver con la panadería en horno y lo que tiene que ver con los consumos de carne al estilo barbacoa, la longaniza, que se sigue haciendo de manera tradicional en horno de tierra. No pueden faltar los asadores y una serie de innovaciones como el ataúd, donde hoy en día se prepara el lechón, el cabrito y la innovación de pollos de diferentes tipos como pollo enchilado.